Buenas tardes, Cati Dolande, y si ustedes quieren podemos verlo, porque en este momento, hace nada más dos, tres minutos, terminó esta señora que ustedes ven ahí, Delcy Rodríguez, de juramentar a su junta directiva y a todos los miembros de la Asamblea Constituyente en el Palacio de Justicia. Esto que ustedes ven es completamente directo desde el centro de Caracas. Ella es la nueva presidenta de la Asamblea Constituyente, en la cual, como ustedes pueden observar, la primera dama de Venezuela es parte de ella, Diosdado Cabello. Y toda esta gente que tienen, entre otros, indictment en Estados Unidos, acusaciones en diferentes países. Dieron la espalda a la solicitud del Papa de no instalar esta Asamblea. Esto me recuerda los años 70, cuando al general Ríos Montt se le pidió no fusilar a unos indígenas que se habían sublevado y, pues, sencillamente los fusiló y le dijo al Papa que le había llegado tarde la carta. Así que, bueno, esta señora ahora mismo está diciendo su discurso lleno de mentiras y lo que sí está sucediendo es que la mayor parte de los países del mundo han dicho que esto es espurio y que, además, es un autogolpe del señor Maduro. Vamos a ver lo que sucedió más temprano en Venezuela, porque el alcalde del Distrito Capital de Venezuela, Antonio Ledesma, fue regresado a su casa intempestivamente en la madrugada de hoy por las autoridades venezolanas. El siniestro se vino, porque nadie sabe exactamente por qué se lo llevaron y nadie sabe tampoco por qué lo devolvieron. Lo que sí se sabe es que él está bien de salud, no se le torturó o, por lo menos, hasta ahora no hay ningún indicio y no hay tampoco ninguna claridad de lo que ha sucedido con él y tampoco con Leopoldo López, a quien supuestamente se encuentra en este momento en la mazmorra de Ramo Verde, una de las cárceles que utiliza el gobierno venezolano para encarcelar a los más de 600 presos políticos que se encuentran en este país.